... Álvaro Alto solía decir que el hombre no puede crear sin destruir simultáneamente. Hemos adoptado esta filosofía para dar vida a un espacio que encarna la perfección, la belleza de la transformación. Este fascinante proyecto de reforma ha conseguido revitalizar este apartamento y lo hemos convertido en esta segunda residencia para nuestros clientes, que son unos enamorados de la ciudad condal. Gracias por ver el video.